El cortejo fúnebre fue acompañado por cientos de personas y estudiantes de la escuela donde el pequeño cursaba quinto primaria. Nunca nos esperábamos de la noche a la mañana, ese día llega, al siguiente desaparece y más aún en la situación que se dio, toda esta situación, creo que a los niños les ha afectado emocionalmente como a mi persona. La directiva de los 48 cantones exigió a los ministerios público y de gobernación esclarecer el crimen. En todo momento, en cada una de las etapas de la investigación, inclusive hasta para poder solicitar la confirmación o no a través del INACIF, pero los procesos fueron muy lentos. La sociedad totonicapense está consternada por el suceso y demandaron a la Policía Nacional Civil reforzar la seguridad. Repudiamos como personas, como ciudadanos, como autoridades mismos del Ministerio de Educación, este acto vil que se ha cometido en contra de un estudiante del nivel primario. Por una Guatemala en paz, desde Totonicapán, Maynortoc, Noticiero, Guatevisión.